La alma purificará su amor, tu vida puede hacer feliz, si dejas que tu vida viva en ti. Quieres ser tu cierta en su servicio cooperar, quiere ser verdad, es prueba y sufrir. Quieres ser tu reino, dicha y goza a disfrutar, déjate el poder en ti. Su espíritu se transformará, su sangre toma purificará, su amor, tu vida puede hacer feliz, si dejas que tu vida viva en ti.